Me faltó, I missed some detail, the question about the, how do you call it, la ranura, la ranura interior, entonces vamos a ir a descubrirlo rápidamente, vamos un poco hacia abajo, y lo que yo hablo en estos talleres, utilizo también este medio para promocionar el taller de diseño arquitectónico que estamos haciendo, estamos trabajando con casas en terrenos como este, al final de cuentas, casas horribles a veces, por eso digo, no siempre, miren, entonces les decía, en el taller este de diseño arquitectónico que estamos haciendo, vamos a arrancar uno ya en noviembre, vamos a hacer un ejercicio de una casa como esta, un terreno 10x22, 10x25, donde realmente no hay tanto espacio y te obliga a tener que generar soluciones interesantes, fíjense como al final de cuentas, esta ranura que parecía que fuera el tema central de la fachada de la casa, nos damos cuenta que no es más que la ventilación del cuarto de lavado, y entonces, o sea, como algo que, como algo que funciona muy bien para el tema de la forma, tiene una justificación funcional, esta ranura es muy pequeña, ¿por qué? pues para que no se nos metan a robar, porque el cuarto de lavado, ustedes saben que tiene que estar ventilando completamente, ¿no? entonces, sí, claro, este tipo de los rayos y estos elementos, pues los genera simplemente orientando al sur o al este, o sea, hacia orientaciones donde el rayo llega fuerte, ¿no? Is that slot open? Exactamente, ¿no? Es lo que estamos diciendo, es lo que estamos diciendo, es lo que estamos diciendo, es lo que estoy diciendo, esta slot es para la sala de lavado, ¿sabes? Entonces, la sala de lavado debe estar ventilada, es completamente abierta, ¿sabes? Pero, porque es abierta, debe ser muy larga, ¿no? Muy, muy cerca, ¿no? Narra, porque no queremos que nadie venga dentro de la casa, ¿no? Entonces, la sala de lavado es muy, 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 ¿sabes? Maybe, maybe we'll measure, like, I don't know, 25 centímetros. When I was building this house, this wall, this wall, this wall, it was lower, ¿no? The crack was like this, ¿no? The measure was, like, I don't know, 40 centímetros, ¿no? But then, I thought that it would be more secure, more narrow, you know? Exactly. Entonces, este es el tema, ¿no? Y, además, uno de los miedos, ¿no? Uno de mis miedos principales era, ¿cómo se iba a sentir este espacio, ¿no? Si iba a ser oscuro, si se iba a meter el agua, ¿no? Tenía miedo que se metiera mucho el agua, si iba a ventilar bien, O sea, entonces, todas estas cosas, todos estos miedos, al final, pues no pasó nada, ¿no? El tema es que si ustedes no se arriesgan a hacer cosas, no van a descubrir, ¿no? No van a descubrir cosas nuevas. Entonces, yo les sugiero que siempre se arriesguen, ¿no? Que siempre que tengan miedo de hacer algo, háganlo, que no les importe nada, ¿no? Al final de cuentas, es ese riesgo el que nos dice que quizá estamos en el camino correcto, ¿no? Y, bueno, voy a explicar un poco más la fachada, ¿no? Ahorita que ya hay más gente. Exacto. Excelente, James. Nos vamos. Bueno, vamos a salir por el sótano porque está cerrada la puerta principal. Un poquito, perdón, un poquito de otra foto, ¿no? Es que esto es hermoso, ¿no? O sea, el tema del rayo, ¿no? Cómo le pega al pequeños detalles de diseño que lleva la ventilación. Exactamente, Zurita. Y a mí esta relación del patio, cómo surge, ¿no? Y podríamos prender las luces y ver... Son 11.5 por 23, 22 metros de fondo. Son 390 metros, 380 metros de construcción, ¿no? Pero este es el rayo que va a estar cambiando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, bajamos otra vez hacia el sótano. Fíjense cómo... O sea, como el sol, insisto, el perico, ¿no? Como el sol está muy inclinado, no sé qué, pasan todas estas cosas, ¿no? Estos son regalos. Yo siempre digo que en la arquitectura hay regalos, ¿no? Cosas inesperadas que uno no se espera, ¿no? O sea, uno no planea, ¿no? Pero al final, o sea, son lo que le da vida al espacio, ¿no? O sea, esa sombra que proyecta las hojas del árbol, ¿no? Y se incrustan en el muro. El juego de sombras que le llamas. Es eso, ¿no? También es cuando uno piensa bien las orientaciones, ¿no? Piensa bien los huecos, ¿no? Y las aberturas van a suceder estas cosas, ¿no? Fíjense aquí cómo se entiende perfectamente el tema... El tema... El tema de... De la luz, ¿no? Cómo les hablo yo del efecto chimenea, ¿no? Les hablo yo del efecto... Este... No, yo creo que no, ¿verdad? Estaría interesante ver que ustedes pudieran... Pudieran ver cómo escribo, ¿no? Pero creo que en vivo no se puede, ¿no? Pero bueno, insisto. Inscríbanse al taller, ¿no? Podemos hablar de todo esto muchísimo más, ¿no? Y entonces vamos a salir. ¿Qué arquitectos consideras una inspiración constante? Trato de ver algo de Campo Baeza o Fran Silvestre en lo mínimo de tus proyectos. Pensemos... Pensemos... Y aparte la proyección que ofrece las 12 y las 4 es lo más bello de todo esto. La proyección que ofrece las 12, sí, claro. O sea, es que tendría que regresar yo a las 12 del día para que me entiendan. Se convierte en otra casa, ¿no? Ese es el tema. Este... Y sí, a las 4 de todo el sol vuelve a cambiar, ¿no? Decíamos de inspiración. Aquí... Aquí pueden ver a todos, ¿no? O sea, yo siempre hablo de las referencias también. Aquí podemos ver a Barragán, podemos ver a Campo Baeza, podemos ver a Cisa, podemos ver a Tadawando, podemos ver a... No sé, podemos verlos a todos. Podemos ver un poquito también a Legorreta, podemos ver a... A So Fujimoto, ¿no? Podemos ver un poquito el tema de la transparencia de Saná. Podemos ver a los españoles con esos barandales, ¿no? De herrería, como que muy finos, ¿no? Estos tubulares repetidos. O sea, todos son pequeños detalles, ¿no? Lo que sí es muy claro es la concatenación. Esta sección, creo que la primera vez que la utiliza Campo Baeza es en la Casa Turegano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estamos buscando esa sección de las dos dobles alturas vinculadas, ¿no? Estamos viendo esta diagonal, ¿no? Ustedes pueden ver que desde el punto de la arista, de la ventana de arriba, hay una diagonal hasta la esquina, ¿no? Que se proyecta en esta parte. Hay una diagonal de 15 metros, ¿no? O sea, una cosa así. Entonces, esa es el espacio que se expande, ¿no? Al final de cuentas, estamos buscando que los espacios sean lo más amplios posibles, ¿no? Los más generosos posibles. Entonces, fíjense cómo el haber hecho la escalera blanca también es para que se entienda que la escalera sale del muro, ¿no? Es como si fuera esto un elemento que lo está sustrayendo, ¿no? Y se viene un poco para acá. Entonces, por eso sigue el mismo material, ¿no? Yo le llamo la escalera de Escher, ¿no? Al final de cuentas, el estar aquí, voy a ver si puedo salir. Miren, si puedo salir. Y entonces, también, este fue un tema muy difícil. Ay, caray. Este fue un tema... Ah, esta vista no la habíamos visto, ¿no? Esta me encanta. ¿Por qué? Porque te habla de todas esas oquedades, ¿no? Te habla de todas esas aberturas que están ocurriendo, ¿no? Es el tema de la cueva. Fíjense cómo estamos viendo aquí las personas que están entrando desde el sótano. Estamos viendo las personas que están entrando desde el ingreso principal. Estamos viendo el color del árbol. Nos asomamos, ¿no? Hacia lo que está pasando en la sala comedor. Aquí estamos en el jardín, ¿no? Aquí tiene un perrito. Hola. Frida. Y entonces, vemos un poquito la fachada, ¿no? No te vayas a meter. Y vemos... Esto, esto yo le llamo el efecto chimenea. Esto. O sea, esta proyección de la loza, cuando uno extiende la loza, cierra la abertura. Cierra la abertura que hay entre estos dos puntos. Entre este punto y este punto. Entonces, entre más cierre yo, entre más compacte, entre más prolongue yo esta loza, la abertura se va a cerrar y la luz va a entrar más matizada, más controlada. Entonces, yo lo he entendido. ¿Por qué? Porque cuando se matiza la luz se difumina y se siente más la atmósfera, ¿no? Cuando uno ve el rayo directo y el juego de la luz y sombra, pues es atractivamente, ¿no? Es visualmente, más bien dicho, bonito, pero no es... no te envuelve, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de generar una luz que envuelva. Y aquí, pues, giramos y podemos ver esta relación, ¿no? Podemos ver la gente que está entrando del sótano, la gente que está entrando del ingreso principal y aquí vemos, ¿no? Vemos este tema de la sala comedora a doble altura. Entonces, voy a girar un poquito la cámara. Espero no caerme, ¿no? Si me caigo, no se rían. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Lara Arquitectura. Buenísimo. Ya somos 48. Bienvenidos todos. Y prolongamos esta misma loza acá, ¿no? Prolongamos esta misma loza para que se sienta también. Estábamos preocupados por el tema del poniente. Entonces, por eso nació también esta... Originalmente, la casa llegaba la loza hasta este punto, ¿no? Entonces, yo decidí extendernos hasta donde nos permitía la servidumbre posterior. Prolongué también el muro. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes este efecto es el que a mí me encanta, ¿no? Y esto es completamente barragano, ¿no? O sea, el tema del macizo, ¿no? Luego también, por ejemplo, me preguntan mucho de qué material es esto, ¿no? O sea, cómo logré este aplanado. Si se fijan, esto, el secreto es solamente repellar. No hay un acabado. O sea, el repelleo se hace, no sé cómo lo hagan en otros países, si me están viendo, decíamos, de Brasil y Chile. aquí en México, primero se empieza repellando con una regla, con una regla de aluminio. Y entonces, la regla es larga y entonces lo que hace es aplanar todo de manera pareja, ¿no? Después del regleado, llegan con la llana y con la mano a la vuelta y vuelta, no sé qué, hacen el enjarre. Aquí no. Yo, fue otro arriesgue, ¿no? Fue otro arriesgue que no estábamos seguros y si iba a ver bien, que dijimos, ¿sabes qué? Déjalo solamente con el regleado para sentir un poco más la textura, ¿no? Esta textura también de los muros de Barragán que me encanta. Y entonces, una de las ideas principales fue que la textura se metiera. O sea, Barragán, Barragán no hubiera metido yeso en el interior, Barragán hubiera metido la textura a todos lados y ahí hubiera sido todavía más fuerte el concepto de la cueva, pero, pero pues también no se hubiera sentido quizá tan, tan limpio, ¿no? Al final de cuentas, el tema del yeso pulido, pues le gustaba a los clientes, pero fíjense, ahorita que estamos trabajando en la Casa de la Piedad, yo creo que en la Casa de la Piedad sí nos vamos a animar, ¿saben? O sea, siempre en cada obra aprendes algo, ¿no? Para la siguiente, te queda un conocimiento que dijiste, ah, ¿sabes qué? En la siguiente lo aplico. Entonces, esta idea de la textura la vamos a aplicar en la siguiente y ya no vamos a meter yesos. Todo va a ser, todo va a ser este arregleado y vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, ahora, otra vez, muchas veces, por ejemplo, si conocen la Casa B, ¿no? Por ejemplo, la Casa B, le dijeron, cuando recién se publicó, nunca había visto tantos comentarios de que el intento de Barragán, mala copia de Barragán, no sé qué, bla, 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 ¿no? Al final de cuentas, el tema de la cruz, sí, 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 obviamente, es una solución que él le dio y que es perfectamente iconográfica, ¿no? De él, pero, pero al final de cuentas, también, es una solución, y son detalles que no son permisibles, no lo sé, y al final de cuentas, el tema de la cruz, ¿por qué es? ¿Por qué es la cruz? Aquí en México, o al menos aquí en Guadalajara, ahí, los cristales, no los hacen de una medida mayor de tres metros por dos sesenta y cuatro, entonces, como yo no puedo hacer un cristal de todo el ancho, o sea, ¿qué haría yo si pudiera? Pues me traía un cristal de seis por cuatro, ¿saben? O sea, obviamente, pero, pero no se puede, ¿no? O sea, tienes que jugar con las reglas del juego que tengas, al final de cuentas, uno tiene que hacer más con menos, ¿no? Decía, decía, el Javier Carvajal, ¿no? Que el arquitecto siempre tiene que tratar de dar liebre por gato, ¿no? En vez de gato por liebre, ¿no? Tienes que dar más por menos. Entonces, la cruz es porque esta pieza, ¿no? Esta pieza, pues, mide lo más que puede medir, ¿no? ¿no? Jugamos con esta, con esta continuidad de la loza, ¿no? Para que la línea, acuérdense que siempre estamos buscando la geometría, entonces, jugamos con este tema, ¿no? Este tema de prolongar esta línea, Se genera la cruz, el cerramiento de este espacio mucho tiempo en el proyecto inicial, de hecho, por ahí si se ponen a indagar, van a encontrar un render, un render de este espacio, digo, esto quedó muy bonito, es un espacio que dices tú, para eso, para eso se generó este sótano, o sea, como, como yo siempre hablo de que los proyectos nacen de una idea, de una idea que uno tiene que ir buscando, entonces, este tema, ¿no? A mí esto, me vuelve loco, ¿no? Esta sensación de estar en comunicación, por eso fue el árbol, ¿no? Para sentir, para sentir que estábamos dentro de un patio en el sótano, pero lo que les quería decir era el tema de la proporción, ah, sí, si veíamos el render, si veíamos el render que anda por ahí en el internet, esta ventana no era una cruz, ¿no? No nació siendo una cruz, era un juego de herrería, era un juego de herrería, ¿por qué? Porque yo creía que el árbol necesitaba mucha ventilación, entonces, diseñé, ¿no? Diseñé toda una especie de entramado aquí en esta parte, no sé qué, para que estuviera ventilando siempre y al final, pues me di cuenta que no, ¿sabes? O sea, si uno deja aberturas que no se pueden cerrar, siempre va a estar entrando el polvo y van a estar entrando los insectos y los moscos y todas estas cosas, entonces, yo tenía que generar una solución, duda, con las raíces de ese árbol, ¿cuánta profundidad tiene? El cajete, creo que le dejamos dos metros, o sea, este cajete tiene uno por uno por dos, está hecho a, creo que lo hicimos con muro de tesón de bloc, ¿no? Enjarrado y impermeabilizado, entonces, insisto, este árbol en particular no avienta raíces profundas porque crece muy lento, ¿no? Entonces, no podía, o sea, aquí no podía, no podría haber un tabachín, no podría haber una jacaranda, no podría haber una lluvia de oro, no podría haber una ceiba, ¿no? ¿Por qué? Porque las raíces me destruyen todo, ¿no? O sea, tienen que cuidar, ¿no? Tienen que cuidar que sea una especie que soporte, espacios. Y entonces, al final también la cruz, o sea, en la casa B, por ejemplo, si ustedes ven la cruz de la casa B, no hay ventana, no puedes accesar tú por ese patio, o más bien, miren qué bonitos los pajaritos. Es una rayán. Hola. Son como, son como novios. Y, de nada, Sara. Y entonces, en la casa B, no puedes accesar, ¿no? No puedes accesar hacia el patio, pero como aquí traíamos, sí, ahorita, Ernesto, tenemos esta ventana, buenos días, tenemos esta puerta, ventana, no sé qué, para poder subir, ¿no? Y para poder salir hacia las escaleras, teníamos que poder accesar, ¿no? Entonces, la cruz también nos resolvió ese tema, nos resolvió el tema de la proporción de los cristales y nos resolvió el tema de la proporción de una puerta, ventana, ¿no? Por ejemplo, el soclo. Al final de cuentas, por ejemplo, este soclo se vuelve útil también para las, ¿cómo le llaman? Las humedades, ¿no? El salitre. Acuérdense que el salitre viene desde abajo, ¿no? Va subiendo. Entonces, esta pequeña ranura del soclo, pues lo que nos permite es, lo que nos permite es que no, que no, que corte, ¿no? Que corte el hongo, ¿no? Que corte el hongo que va subiendo y entonces respira un poco mejor, ¿no? Respira un poco mejor y pues estamos en el sótano y no hay humedad, cosa que me tiene muy contento. La recámara principal es que ya, ahorita puedes ver el video PSIMBP. Puedes ver el video, ¿por qué? Porque ya andábamos allá arriba. Igual ahorita vuelvo a subir, ¿no? Vamos a, vamos a irnos a la fachada, ¿no? Vamos a irnos a la fachada. Gracias, Isra. Execlemente, muchas gracias. Esto fue interesante también, ¿no? Hemos aprendido, ¿no? He aprendido que no me gusta la iluminación artificial desde la parte de arriba, ¿no? Ya no me gusta ver el foco. Entonces, siempre voy a tratar ¿Cómo se trata con el agua de la lluvia en los espacios de baño? Pues tenemos, tenemos esta especie de basamento y por esta separación, por esta separación, vamos a meter la iluminación, ¿no? Vamos a meter una tira de LED. ¿Cómo solucionas con el cliente no tener cristales? No, sí tenemos cristales. Vimos, sí, sí hay cristales. Estaba la ventana, ¿no? Y, vamos para afuera. Y es que yo no quiero ver esto, ¿saben? O sea, muchas veces me preguntan, oye, con tu arquitectura introspectiva, si yo te pongo una casa en la playa, ¿me vas a cerrar las vistas a la playa? Y les digo, claro que no, al final de cuentas me voy a abrir completamente hacia la playa y me voy a cerrar hacia todo lo demás, ¿saben? O sea, es esta arquitectura introspectiva que lo que hace es generar espacios ricos interiores y apuntar hacia donde se tiene que apuntar, ¿no? O sea, yo no quiero ver esto, ¿saben? O sea, yo siempre digo que en estos fraccionamientos, ¿no? En estas ciudades cerradas mexicanas debido a la 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 inseguridad que no deja de crecer, ¿no? Estamos cerrándonos, ¿no? Estamos viviendo en estas nuevas ciudades medievales, amuralladas, ¿no? Todos con miedo y entonces, fíjense, por ejemplo, estas casas, ¿no? Siempre con cortinas, ¿no? Unos ventanales increíbles con cortinas. Este, tenemos esta casa aquí también, cortinas, 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 ¿no? O sea, cortinas para todos, pues, es lo que siempre digo yo. Entonces, al final de cuentas, ¿no? Todas estas casitas que están llenas de detalles y llenas de cosas tienen aberturas pero que al final de cuentas, miren, ahí viene Sergio. Buenas, Sergio. Y entonces, eh, y nosotros no, pues, ¿no? Nosotros sentir como que te transportas a otro lugar alejado, sí, sí, al final de cuentas también es esa intención de generar una arquitectura un poquito melancólica, ¿no? De despertar en un lugar que se siente como un sueño porque no hay una relación con nada tangible, con nada obvio, ¿no? Entonces, este tema de la forma, o sea, no tienen ustedes una idea el miedo que me dio a mí a ver, a diseñar esto, ¿saben? Cuando yo, cuando yo, eh, hacía el modelo en Sketchup de esta fachada, no sé qué, o sea, no tiene nada, pues, o sea, yo veía, yo veía que realmente no tiene nada, o sea, imagínense estas casas, ¿no? O sea, yo siempre le digo a mis alumnos, o sea, este tema, ¿no? De Frank Lloyd Wright, ¿no? De cuántos materiales ven, vemos una piedra, o sea, también les digo mucho, ¿no? No me pongan piedra flotando, ¿no? O sea, ¿cómo llegó esta piedra ahí? ¿Qué está haciendo allá, ¿no? O sea, ustedes tienen que generar elementos que se entiendan naturales, ¿no? Esta arquitectura, o sea, somos animales, pues, entonces, nosotros tenemos que hacer arquitectura como la que hacen los caracoles, como la que hacen las hormigas, una arquitectura realmente honesta, ¿no? Y pensarías que enseguida el consejo de los cuadros portugueses para el cuadro de la fachada que se limite mejor, interesante. Realmente, realmente, fíjense, con ese tema, Barragán decía que a él le gustaba solucionar los detalles constructivos, como los resolvería un albañil, ¿saben? Y cómo lo resolvería un albañil de la manera más sencilla y de la manera más obvia, ¿no? Entonces, este detalle de los portugueses, de Enrique, ¿no? De Pablo, buenísimos, que son genios también, ¿no? O sea, obviamente, si hubiera respetado, o sea, créanme que lo pensé dos semanas, pues, estuve tres semanas, convencí a la clienta de hacerlo, estuve ahí marcando, creo que hasta quitamos unos pedazos de piedra, ¿no? De los primeros dos escalones, pero al final de cuentas, me arrepentí, me arrepentí porque dije yo, lo va a complejizar, sí se va a ver bien, obviamente, se va a ver un detalle muy fino, pero de todas maneras, no voy a lograr continuar con la línea, ¿por qué? Porque el escalón que coincidía, no coincidía en la perfección, entonces, tampoco iba a lograr esa arquitectura milimétrica, me iba, me lo iba, me lo iba a complicar, y yo no quiero nada complejo, ¿no? O sea, yo estoy buscando una complejidad abstracta, no obvia, entonces, sí se verían muy bien esos dos escalones de mármol, ¿no? Para que se sintiera la pieza, pero bueno, esta es la mía, ¿no? Esta es la mía y yo voy a buscar ser más natural, y al final de cuentas, yo creo que no pasa nada, ¿saben? O sea, este tema de los detallitos y no sé qué, o sea, tenemos que enfocarnos más bien en el espacio, jóvenes, olvídense, olvídense tanto que si el detalle, que si el encuentro, que si no sé qué, sí es muy importante, obviamente, pero no es lo más importante, ¿no? La arquitectura puede prescindir de eso, la cueva, esta casa, prescinde de ese detalle, ¿no? Al final de cuentas, yo siento, ¿por qué también? Porque iba a necesitar traerme otro material, esos dos primeros escalones, ¿no? Iba a tener que meterle placa, iba a tener que meterle mármol, no sé qué, entonces dije yo, nada, ¿no? Yo quiero seguir con esta pureza de los tres materiales, ¿no? Piedra, madera y blanco, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? También de que fue difícil, ¿no? Diseñar esta, la fachada, ¿por qué? Porque no tiene nada, la clienta, recordemos que, gracias Miguel Ángel, gracias Jane, Petsi Cola, saludos, Mónica, saludos, muchas gracias, este, estamos viendo, la clienta les decía, la cliente es una arquitecta, ¿no? Es una arquitecta, la cual, y además es una arquitecta fanática de CISA, ¿saben? Entonces, pues ya con eso, ya con eso, no voy a decir que tenía carta libre, pero ya me, pero me ayudaba muchísimo, ¿no? O sea, en las, hicimos varios modelos, ¿no? Fíjense cómo, este tema, ¿no? Del volumen de la planta alta, nosotros no estamos viendo la ventana, esta ventana gigante, ¿no? ¿Se acuerdan? La ventana que ve hacia el este, uno no la puede ver, ¿no? Al final de cuentas, yo tenía miedo que se sintiera como una joroba, ¿no? Este, este elemento de la parte de atrás, pero se manejó muy bien. Hola Rocío, saluden a Rocío, y entonces, eh, la casa tiene los, los huecos que necesita, ¿no? Esta ranura, otra vez, la ranura no es más que la ventilación del cuarto de lavado, no es más, ¿no? Y, y en, y en algún momento yo le puse una celosía, ¿no? Tengo modelos por ahí, eh, sí, claro, ¿no? Esta fue la mejor clienta del mundo, la mejor clienta del mundo, el proyecto me lo aprobó en dos semanas, o sea, este proyecto yo lo diseñé en el dos mil catorce, estuvo la casa, cinco, o sea, estuvo en proyecto, eh, pues dos años, ¿no? La empecé a construir hasta el dos mil dieciséis, entonces yo, hubo momentos que yo dije, esta casa no se debería de hacer, ¿cuántos niveles tiene? Tiene cuatro niveles, no sé qué, la recámara principal, eh, está, está hasta arriba, ¿no? Entonces un montón de miedos, miedos por todos lados, ¿no? Este, esta arquitectura abstracta, si el árbol va a vivir, no sé qué, o sea, miedos para todos, pues, ¿no? Entonces, eh, cuando se empezó, cuando me dijeron, ya va a empezar, ya vamos a empezarla, o sea, no sé, ¿no? Me congelé un poco, ¿no? Pero fíjense cómo, cómo la ranura, ¿no? El, el, el entender otra vez, estamos buscando la continuidad, ¿no? Estamos buscando la, la continuidad formal también, y, y el traernos, ¿no? El traernos esta ranura para acá, es la, es la magia, ¿no? Es, es lo que le da esa, esa elegancia, ¿no? Y es lo que le da ese sentido. Imagínense esta ranura, ¿cómo sería si solamente lo hubiera cortado hasta este castillo, ¿no? O sea, sería otra cosa. Pero como la giramos, la giramos, y, y, y aquí estamos en, en la puerta principal, ¿no? Se está escuchando, ¿no? El, el cuarto de lavado, ¿no? Este tema de las lámparas, y no sé qué. Pero a mí esto, a mí esto me, me, me encantaba, ¿no? Como algo tan sencillo, como algo tan sencillo y tan funcional, obvio, no sé qué. O sea, realmente te genera, te genera una solución estética interesante, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo, quizá ahorita, eh, vuelvo a conectar y seguimos compartiendo. Eh, ¿qué tipo de madera utilizaste? Es madera de parota, ¿no? Y esta ventana, o sea, si hubiera sido por mí, yo no pongo esa ventana, ¿saben? O sea, yo hubiera, imagínense cómo sería esta casa, eh, completamente, solamente con, con, con esta ranura, ¿no? Con este juego, ¿no? Este pequeño juego, ¿no? O sea, pues sería increíble, ¿no? Pero al final de cuentas, yo tenía una recámara ahí que necesitaba ventilar, y cómo, muchas gracias John, muchas gracias Henry, Dano, muchas gracias, eh, cómo, pues al final, eh, te genera, pues le dio un carácter, y le dio un equilibrio, ¿no? Estamos buscando también este tema de la sección áurea, ¿no? De, de, de las proporciones, ¿no? De la, de la proporción de un tercio, saludos Ballesteros, saludos Rose, y, y entonces, pues yo la encuentro en algunos lados, ¿no? Imagínense, tratan de abstraer este tema, ¿no? Este, esto se vuelve un rectángulo, ¿no? Un rectángulo donde este es el cuadrado, y, y, y este, este es, este es lo que vuelve el rectángulo áureo, ¿no? Entonces, hay una proporción que siempre, siempre está tratando de ser un tercio, ¿no? Un tercio de la puerta, de este espacio, no sé qué, entonces, es un poco eso, ¿no? Escríbanse al taller, jóvenes, ¿qué material son los muros? Son muros de bloc, enjarrados por fuera, y enyesados por dentro, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, en estas aberturas, ¿no? O sea, alineamos las aberturas, ¿no? Al final de cuentas, o sea, aunque, aunque es un cubo, ¿no? Como muy, muy, muy perfecto, muy delimitado, esta, aquí hay una sustracción, ¿no? Entonces, no está en el mismo paño que esta ventana, aquí, acuérdense también que este, esta fachada es sur, entonces, tiene todo el sentido del mundo, que yo remeta un poco el cristal, para que el rayo no entre tan, tan perfecto, ¿no? en donde puedo encontrar información para el taller, tres mil setecientos cincuenta pesos, creo que está bastante bien, la información está en la página, en www.cotaparedes.com, diagonal, taller, se los voy a escribir aquí, diagonal, taller, entonces, creo yo que, va a ser algo que vamos a estar haciendo, constantemente, ¿no? De aquí en adelante, creo yo que, que compartir, este, es lo más, es lo más importante, ¿no? Entonces, creo yo que, que, que va a beneficiar esto, ¿no? Y, y yo no voy a ser el primero, que es también muy importante, estamos, va a estar de, va a estar de, de, de jurado, el arquitecto Carlos Patrón, de taco, va a estar de jurado, también el arquitecto, eh, Atahual Fernández, de estilo arquitectura, que son genios totales, ¿no? Entonces, imagínense que, que les van a estar criticando sus proyectos, tres arquitectos, que ustedes consideran buenos, ¿no? Donde va, donde cada uno les va a decir, este, taller online, exactamente, es taller online, ¿no? Entonces, quiero que vean los videos, para que vean la dinámica, ¿no? Imagínense que, que, que Carlos Patrón les está rayando el plano, en frente de ustedes, eh, Rose, el taller puede, es online, entonces, puedes estar ahí en, en el taller también, en Honduras, por dentro, en algún artículo, vi una habitación cubierta totalmente de piedra, sí, 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 más adelante compartimos algo, solamente cubierta de piedra está el sótano, y entonces, eh, la intención también de los talleres, es que, que yo estoy dando un taller ahorita, pero al rato lo va a dar también Carlos Patrón, y al rato lo va a dar Atahualpa, y al rato lo va a dar Crimson Pasquinel, al rato lo va a dar Space Workers, ¿no? Enrique Marquez y Roy Dennis, entonces, vamos a empezar a dar talleres todos, ¿no? Entonces, ustedes van a poder taller con un, van a poder tomar taller con Cota, y luego con Carlos Patrón, y luego con Atahualpa, y entonces, van a ir, pues van a ir aprendiendo de todos, ¿no? Y entonces, todos vamos a mejorar, creo yo que eso, eso, eso va a ser lo más importante, ¿no? Entonces, y como son online, o sea, ustedes pueden estar tomando el taller en Honduras, con un, con un maestro de, maestro de arquitectura portuguesa, completamente impecable, ¿no? Las fechas, vamos a empezar en noviembre, eh, si me pueden, si pueden entrar a la página, ahí a Cota Paredes, si me escriben un correo a, a contacto, arroba cotaparedes punto com, eh, ahí les puedo compartir toda la información, entonces, eh, imagínense eso, ¿no? Imagínense, y al rato que más arquitectos se sumen, ¿no? Estoy, estoy, es una piedra laja, laja oreja de elefante, y, y apenas va a empezar esto, ¿no? Apenas le vamos a dar, le vamos a empezar a dar, a dar formato, a dar idea, ¿no? A esta, a este nuevo sistema de talleres, ¿por qué? Porque yo creo que la educación tradicional está completamente, eh, agotada, agotada, o sea, en todo, ¿no? O sea, para, para que ustedes puedan, eh, tener crítica, eh, para que, para que un arquitecto importante les, les, les dé crítica, pues, tienen que, eh, hacer un máster en Barcelona, un máster en, 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 en Harvard, ¿no? Un máster en Madrid, eh, y hay que pagar los viajes y la estancia, y se vuelve eso imposible para la mayoría de las personas, pero si empezamos a dar talleres online todos, donde todos podemos compartir nuestros conocimientos, o sea, olvídate, o sea, va a cambiarlo todo, ¿no? Va a cambiar este tema de, de, de la educación en, en, en millonaria también, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta Harvard? ¿Te cuesta 50 mil dólares el semestre? ¿Cuánto te cuesta un, un máster de dos años en Barcelona? ¿Te cuesta, no sé, seis mil euros el semestre, todo el máster, o no sé qué? Este, es una cosa irracional, pues, ¿no? Y yo creo que con pequeños talleres, ¿no? Con, con pequeños talleres de estarte fijando en qué se fijan, ¿no? Los arquitectos que, que, que reconoces, pues puede mejorar muchísimo la calidad de cada proyecto, ¿no? Al final de cuentas solamente necesitamos buenas críticas para mejorar, ¿no? Muchísimas gracias, entonces les recuerdo, ¿no? La, la página es contacto, es cotaparedes.com, diagonal taller, y en el correo de contacto, arroba cotaparedes.com. Saludos a todos.